Ya, vámonos con el doctor Francisco Hernández, nuestro ginecólogo que ya está listo y preparado. ¿Dónde anda, doctor? ¿Acaba de salir de operar? ¿O qué hizo, doctor? En fin, bienvenido. Aquí andamos en el hospital civil, en el quirófano. No me diga que acaba de recibir un bebé. Así es, una niña. ¡Ay, qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Buenos los bebés! Doctor, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, infecciones vaginales. A ver, platíquenos sobre qué entendemos por una infección vaginal y cuáles son las más comunes. Las más comunes o los síntomas más comunes que refiere una paciente puede ser que tenga desecho, ya sea que huela mal o que no huela muy bien o que tenga comezón, sí, o que le arda también junto con esa comezón y ese ardor, que pueda tener algunas molestias urinarias también. Lo que generalmente le llaman maldeorín puede estar asociada. Las más comunes son los hongos, las cándidas. Y esa es muy frecuente en estas épocas de calores, en épocas de verano y sobre todo, se asocia mucho a cuando van a la playa o cuando van a las albercas y se tardan en cambiar el traje de baño. Entonces, aumenta el riesgo de que haya humedad y que los hongos crezcan. También hay infecciones bacterianas, también hay infecciones virales, pero las más comunes son las bacterianas y las de hongos, Ceci. A ver, doctor, entonces, las más comunes es lo que usted menciona, la cándida. Esta cándida, dígame, en específico, los síntomas cómo son, para poderla identificar. ¿Y la cándida se puede presentar a cualquier edad? A cualquier edad, no respeto edades. Y el síntoma principal es una comezón, dicen exquisita, pero más bien sería como espantosa. De esas veces que dice la gente, quiero agarrar un estropajo y tallarme ahí, porque me siento unas comezones bárbaras y dan un desecho blancoso. Como requesón o como queso. Perfecto. ¿Pero hay tratamiento para esto? Sí, claro. Los tratamientos pueden ser ya sean los, obviamente, antimicóticos, ya sean tomados o ya sea a través de óvulos vaginales, pero se puede quitar. Y una de las cosas muy importantes es quitar las causas que la están originando. Otras personas que tienen infecciones repetitivas, hay que descartar que no sean diabéticas. Es decir, las personas que tienen el azúcar alta, usan con infecciones de hongos repetitivas. Perfecto. Entonces, hay que estar al pendiente, primeramente, sobre las infecciones. Si otro factor de riesgo es las pacientes que llegan a la menopausia por falta de estrógenos, es más frecuente que agarren infecciones, principalmente también por hongos o por bacterias. Siempre que se te presentan estos síntomas, doctor, hay que acudir con tu médico ginecólogo para dar a conocer qué tipo hay exámenes para esto, ¿no? Sí, claro. La principal es la observación, es observando o revisando a la paciente porque las infecciones se clasifican de acuerdo a cómo se ven. Generalmente la de hongo se ve como blanca, como si fuera requesón. Hay otras infecciones, por ejemplo, por parásitos que son astricomonas, que se ve como verdoso o que huele como a pescado. Y dependiendo de esas características y obviamente hay cultivos, hay cultivos especiales para cada una de las infecciones. Correcto, doctor. Si necesitamos más información respecto a este tema, ¿dónde lo localizamos? En el 333-170-0456 y en el 3642-3896. Correcto. Gracias, doctor. Lo dejo trabajando nuevamente para que reciba más bebés. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Saludos a todo el personal. Arriba, corazones. Y abajo, depresiones. Eso. Bravo. Gracias, doctor. Bueno.